Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar al pollito pío de la granja de Zenón lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la estructura básica que para este caso es un círculo y una línea en diagonal que divide el dibujo por la mitad una vez hayamos hecho eso ya podremos empezar a dibujar por eso les recomiendo pausar el vídeo y llegar hasta este punto entonces lo primero que haremos es la forma del pico aquí en el centro vamos a sacar un triangulito de esta manera, así y por acá vamos a hacer una curva hacia arriba y hacia abajo y luego aquí vamos a hacer también un triangulito en la parte de abajo ahora aquí a los lados del pico vamos a hacer los ojos entonces los ojos son unos círculos grandes entonces por acá vamos a hacer un círculo que roce con el círculo de afuera así, acá igual así y ahora vamos a hacer las pupilas perdón, los párpados por acá por acá y ahora vamos a hacer los ojos y ahora vamos a hacer los ojos entonces por aquí vamos a hacer un círculo por acá y luego aquí la pupila el círculo así ya tendríamos entonces los ojitos ahora vamos a hacerle la forma del cuerpo entonces por aquí arriba vamos a bajar una curva que se junte aquí con el círculo por acá igual así y aquí arriba vamos a hacer unos mechoncitos vamos a hacerle cuatro dos a cada lado de esta manera y ahora lo que vamos a hacer es ir cerrando un poquito el círculo así de esta manera algo así y aquí lo que vamos a hacer es una curvita hacia adentro porque aquí va a ir un pie y esta entonces si la juntamos como más hacia afuera entonces por aquí vamos a hacer un piecito juntamos acá para el otro pie vamos a hacer en cambio como un triangulito algo así y ahora acá lo que vamos a hacer es hacer una curva hacia afuera por acá igual juntamos y por aquí vamos a hacer una curva para un dedo por aquí otra curva para el otro dedo y aquí vamos a hacer una uña una uña acá también una uña una uña ya tenemos este pie que está mirando así hacia el frente y este de acá entonces vamos a hacerle como unos choricitos entonces por aquí vamos a hacer un chorizo aquí otro choricito doblado y acá igual el otro choricito doblado así y por acá la curva que se vea que ahí va el otro dedo entonces ahora lo único que nos falta son los brazos o las alas en este caso entonces vamos a sacar acá una curva por acá otra curva esta sube bajamos así y por acá igual entonces esta sube y bajamos así entonces ya tendríamos nuestro boceto podemos tomar un marcador para hacer todos los detalles y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.